Para los restauranteros y dueños de bares, las nuevas restricciones para fumadores son muy drásticas. Algunos anticipan que se van a amparar. Sin embargo, la diputada local de Morena, María Padilla Romo, respalda las medidas que prohíben fumar en terrazas, balcones, parques de diversiones, áreas de juegos, hoteles, plazas comerciales, mercados, hospitales, estadios, restaurantes y bares, iglesias, playas y paraderos de transporte. Padilla Romo establece que no se vieron los derechos de los empresarios ni de quienes fuman. Se garantiza el derecho a las personas que no fuman a no ser dañados en su salud. Sí, es que hay que contemplar el interés superior y en este caso, por ejemplo, se veían incluso restaurantes donde en área de fumadores había niños. Y es que realmente no es un tema de crítica a quienes fuman, más bien es la realidad de cuidar, ver por el bien de estas personas, por el derecho a la salud que tienen estas personas y mi postura particularmente en este contexto es pues que sí se está cuidando a la mayoría de la gente. Sé que puede verse de alguna manera como drástico por algunos establecimientos, por los propios dueños de las tiendas, porque también tienen que estar ocultos, pero la realidad es que sí hay que ver por el bien de todos e incluso por el bien de los propios fumadores. La diputada morenista aseveró que los derechos de las mayorías están sobre los de la minoría y las nuevas reglas tendrán que acatarse y respetarse por todos. María Padilla señaló que muchas de las medidas restrictivas ya estaban vigentes, pero no se aplicaban sanciones en Jalisco. Lo que sí reconoció es que faltó más socialización. Yo estoy muy a favor de las consultas como lo acaban de ver, pero pues sí, en este caso fue muy a quemarropa, nos cayó a todo el mundo como la sorpresa de pronto, pero sí se trata de un tema de prevención, que eso es más importante incluso que tener miles de hospitales, sino que tener prevención en este tema, que es una de las causas que causan bastante afectación en la salud de los mexicanos. Las reglas antitabaco tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud y entre las prohibiciones se obliga a las tiendas de abarrotes a desaparecer de la vista de los clientes las cajetillas, así como en los supermercados y las tiendas departamentales. Las multas van desde los 10 mil pesos hasta los 103 mil pesos. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.